D-dame otra oportunidad. Muy bien. ¡Adelante! ¡Tres, dos, uno! ¡Let it rip! ¡Alerta de nuevo plan! ¿Cómo gira al contrario de las manecillas? ¡Eso significa que ahora Spryzen puede girar en ambos sentidos! ¿De qué le perdí? ¿En verdad se puede hacer? Lo vi haciendo algo justo antes de su lanzamiento. Debe estar relacionado. ¡Es más salvaje que Voltric! Exacto. Es igual a un potro salvaje. ¡Ok! ¡Vamos, compañeros! ¡No! ¡Jamás nos rendiremos ante ti! Ahora es Spryzen. ¡Ark Cloud! ¡Ark Cloud! ¡Brutal! ¡Vete! ¡Espera! ¡Hija, espera! Perdiste. No tienes nada que ofrecer. ¿También le dijiste eso a Shu para deshacerte de él? ¡Dime dónde puedo encontrarlo! ¡Merezco saber! ¡Devuélveme a Spryzen! ¡No es tuyo! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias!